Después del estreno de la Liga de la Justicia de Josh Whedon, esta provocó opiniones divididas sobre lo malo o bueno de esta película y la desilusión de muchos fans. Pues al enterarse que existía una versión del director Zack Snyder, el movimiento de los fans cobró más fuerza y pidieron a gritos que se complete esta versión. Hoy, cuatro años después, llega la Liga de la Justicia de Zack Snyder. ¿Habrá valido la pena tanta espera? Lo averiguaremos ahora mismo, así que ¡vamos con el video! Todo comienza con el grito agónico de Superman que provoca una onda expansiva y activa unas cajas en la Tierra, Atlántida y Temisquira. Tiempo después, Bruce Wayne encuentra a Aquaman y le pide integrar un equipo contra una amenaza global, pero es rechazado. La Mujer Maravilla detiene a unos terroristas que están dispuestos a matar a muchos inocentes. Una de las cajas despierta y llama a Steppenwolf, un ser que está al servicio de uno de los nuevos dioses. Comenzando una gran batalla, hay que reconocer que estas amazonas son tremendas guerreras. ¡Mis respetos para ellas! Pero al final, Steppenwolf se lleva la caja, instalándose en un lugar alejado y tóxico de Rusia, aclarando que estos seres, los parademonios, pueden oler la presencia de quienes estuvieron cerca de las cajas y que vayan a buscarlos. Mientras que en Temisquira envían la flecha de Artemisa al Templo de las Amazonas, avisando a Dayana sobre la guerra que se aproxima. Esta llega al templo, toma la flecha y se adentra en los pasillos secretos, abriendo una cámara secreta donde encuentra grabado los hechos del pasado y el dibujo del nuevo dios, Darkseid. Mientras que Aquaman se encuentra con su antiguo mentor, William Defoe, ¿cómo pudieron eliminar esta escena? ¿Cómo pudieron pasarlo por alto? Pero algo que no puedes pasar por alto es tu suscripción a este canal, así que suscríbete. Continuamos con la escena y William le pide que cuide las cajas y use el tridente de su madre, pero Aquaman no quiere. Diana le cuenta a Bruce que hace muchos siglos apareció un gran ejército aplastando todo a su paso, comandado por el ser más temido de todos los universos, Darkseid. Entonces la Tierra se unió para enfrentarlo. Dioses como Zeus, Ares, Atlanteanos, Amazonas, Linternas Verdes y la raza de los hombres pelearon. Darkseid tenía en su poder las cajas madre, máquinas vivientes para conquistar. Tres cajas deben sincronizarse y formar una sola unidad que purga los planetas con fuego, transformándolos en una copia del mundo del enemigo. Los sobrevivientes se convierten en parademonios, seres que sirven a su nuevo amo. En la gran batalla, Zeus y Ares lleren de gravedad a Darkseid, haciendo que su ejército se retire, evitando la unión de las cajas madre, haciendo lo que nadie, nadie pudo hacer. Amazonas, Atlanteanos y la raza de los humanos guardaron una caja cada uno y juraron protegerla por si alguna caja despertaba y llamara al planeta Apokolips y continúe la conquista del único mundo que logró oponerse. En otra escena, Flash salva de un accidente a una chica que le estaba tirando la onda. ¿Será que esta chica tenga algo que ver después? Varios Atlanteanos son secuestrados y le sacan la ubicación de la segunda caja madre. Bruce visita a Barry, alias Flash, y le pide que se una a la liga, y este acepta de una manera muy fácil. Entonces conocemos la historia de Victor Stone, un muchacho muy activo, estrella del equipo de fútbol, pero un día un accidente en auto cobra la vida de su madre y deja a Victor al borde de la muerte. Pero su padre desesperado usa el poder de la caja madre en su propio hijo, reconstruyendo todo su cuerpo, convirtiéndolo en un cyborg, dándole habilidades tecnológicas fantásticas. Bueno, luego su papá es secuestrado. Steppenwolf llega a la Atlántida peleando con todo el mundo, pero ni siquiera Aquaman es capaz de evitar que se lleve la caja madre. Esta vez la liga de la justicia, junto con Cyborg, logran encontrar donde se encuentran las personas secuestradas que tuvieron algún tipo de contacto con las cajas madre, y las rescatan de los parademonios. Después Cyborg vuelve con la tercera caja madre que estaba en su poder, y le cuenta a toda la liga, incluido Aquaman, que la caja fue encontrada en la segunda guerra mundial por los nazis e interceptada por los aliados y llevado a Estados Unidos, quedándose en el pentágono por 70 años. Hasta que su padre descubrió que la caja madre no mata ni sana, transforma la materia, regenera e instaura interacciones entre partículas. Y todos piensan una sola cosa. ¡Sí, sí, sí! ¡Revivir a ya saben quién! En otro lado, en la guarida de Steppenwolf, este contacta con Darkseid, diciendo que lo que tanto buscó su amo por todo el universo, el arma suprema, la ecuación antivida, que es capaz de controlar toda la vida y voluntad a través del multiverso, está en la superficie de la tierra, el único mundo que se defendió. Y entonces Darkseid le ordena eliminar la tierra con la unidad de las cajas madre, y así él en persona reclamará la ecuación antivida. En otra escena, Marta Kent visita a Lois, que se encuentra muy deprimida por todo lo que pasó con Superman, pero esta le da palabras de motivación y de aliento para que vuelva a vivir. Pero después nos enteramos que en realidad era un ser extraterrestre. Mientras que la Liga desentierra al cuerpo de Clark y lo llevan a la nave kriptoniana de Soth, y para revivirlo necesitan una descarga eléctrica que se los puede proporcionar Flash con su super velocidad. Antes de dar la orden de descarga, justo justo Cyborg tiene una visión del futuro, donde la caja madre le muestra que la tierra se convierte en una nueva Apokolips. Y los miembros de la Liga de la Justicia mueren y son asesinados por Darkseid. A último momento Cyborg cancela la operación, pero Flash no la entiende, y completa la carga eléctrica. Y pues, Superman es revivido, pero empieza a perder el control. Y empieza a atacarlos. Pero la Mujer Maravilla empieza a calmarlo. Pero no funciona. Ah, pero llega Batman. ¡Qué mal! ¡Sí, muy mal, porque es al que más quiere matar! Pero llega Lois, que es la única que logra calmarlo, y se van de ahí. Steppenwolf llega por la caja madre, pero lo tiene Silas, el padre de Cyborg, que intenta desintegrar la caja, sacrificándose... ...y muere. Pero igual se lleva en la caja, a cara y este cuate siempre sacrificándose, igual que en Terminator 2. Ya ni modo. Cyborg se da cuenta que su padre no quería destruir la caja, más bien la marcó a una temperatura tan alta... ...para que los satélites de Batman no puedan rastrear. ¿Tienes un satélite? Tengo seis. En Bolivia apenas tenemos uno. ¡Y es Trucho! Una vez que encuentran la guarida de Steppenwolf, se dirigen ahí, para evitar la sincronización total de las cajas madre. Y en medio de la batalla, nega a Superman para ayudarles. ¡Tatán! ¡Riding tackle! ¡No, no, no! ¡No, no! Para evitar la unión, Cyborg necesita de una super hiper mega carga eléctrica que solo Flash puede darle. Pero un parademonio lo hiere, y justo aparece un portal a Apokolips, con Darkseid y todo su ejército. Cyborg no pudo separar las cajas, y todo empieza a destruirse. Pero justamente Flash entra en acción, usando la Speed Force, para retroceder el tiempo y darle la sobrecarga que Cyborg necesita. Y este ayudado por Superman, logran separar las cajas madre, evitando la destrucción de la tierra, y cerrando el portal. Ah, pero no sin antes darle su merecido a Steppenwolf, y devolverlo a su mundo en pedazos. Eso, nuestros héroes salvaron la tierra. Pareciera que todo termina feliz para la Liga de la Justicia, pero vemos una tierra totalmente devastada por el ejército de Darkseid, justo como lo vimos en Batman vs Superman. Y solo un puñado de héroes están de pie, formando una resistencia encabezada por Batman, que también se alía con el Bromas, Joker, el Risas, el Guasón pues. ¡Wow! Esa sí que no me la esperaba. Pero el Guasón dice algo muy importante, que Batman tiene la culpa de todo lo que pasó al dejar morir a Lois. Y de pronto llega Superman con cara de pocos amigos. Y Bruce despierta de esta premonición, justamente apareciendo el extraterrestre que te conté, revelando su identidad. Es el detective marciano, diciendo que ayudará a la Liga de la Justicia en la batalla que se aproxima contra Darkseid. Continuará. Y sí, esperemos que continúe, ya que se habla mucho que Snyder tenía pensado una trilogía. Y la verdad que sí, porque esta peli tiene mucho material que obviaron en la anterior entrega. Hay una escena donde Lois toma una prueba de embarazo, y otra donde Bruce le dice a Clark lo siguiente. Felicidades, por cierto. Dándonos a entender que están esperando un hijo. Un dato muy importante para las películas que podrían salir. ¡Ojalá que sea así! De solo pensar en una trilogía, mi mente está... ¡Ja, ja, ja, ja! En resumen, esta es la película que todos merecían ver. Aquí sí se muestra a Cyborg con todo su poderío, con toda la tecnología que él puede manejar. Y más aún Flash, que es uno de los personajes más decisivos de la Liga de la Justicia, que deja de ser alguien que solo empuja a los demás y pasa a salvar al mundo entero con su increíble poder. Y ya que llegaste hasta aquí, visita y suscríbete a nuestro canal de videojuegos, Johnny Steiger. Que justo estamos con el ciclo de clásicos del arcade. Espero que este video te haya gustado, y si es así, dale un like y suscríbete a nuestro canal para que sigamos creciendo. Te veo luego. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!